Una obra de electrificación rural financiada a través del Fondo de Desarrollo Rural, que es una herramienta eficaz que permite en la actualidad más de 600 kilómetros de redes de electrificación rural construidas y en construcción. En este caso es una red de 11 kilómetros que permite la mejora de un tramo de 5 kilómetros ya existente, con mayor capacidad de provisión de energía y la construcción de otro tramo nuevo, que es el que parte de este punto donde estamos en este momento, hacia el paraje Anguá, mejorando la calidad de vida, como decía hoy un productor. El que la tiene no aprecia lo que es, decían ellos, no tener energía para poder conectar una heladera, enfriar, digamos, la carne, por ejemplo, que si no tenés en el verano la tenés que tirar, ¿no es cierto? Tener energía para la molienda, para el riego, en fin, para desarrollar la actividad que realizan acá en esta zona, ¿no? Y bueno, este tramo de 6 kilómetros ha permitido el acceso a un número importante de habitantes, por un lado, y de productores también, por otro, que además de desarrollar su actividad generan fuentes de trabajo, ¿no? Es decir, que por eso es importante, muy importante, a veces hablamos de tramos de 10 kilómetros y parece que fuera un pequeño tramo, pero el cambio que producen estos productores, realmente como recién destacaba una de ellas, es un cambio importante, ¿no? El que se produce con el acceso a la energía eléctrica, que como decía ellos, durante años no la tuvieron nunca en esta zona y bueno, ahora cuentan con energía a través de esta red construida, ¿no?